Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo de un momento histórico, sin precedentes, que se va a producir en esta mañana en la ciudad de Alicante. De Alicante al mundo, ni más ni menos, y nosotros ubicados desde 12TV en Casa Mediterráneo. Asistimos a la primera cumbre europea de la batería, algo impulsado por una empresa joven, pero de sobrada experiencia, podríamos decir. GDV Mobility en un principio, GDV actualmente con una serie de líneas totalmente diferentes, con una evolución asombrosa, vertiginosa y que nos lleva, como decimos, a un mundo global, a un mundo circular con la sostenibilidad, con el comienzo de hace tan solo tres años en un local, en un pequeño local del barrio de Carolinas, de un grupo de jóvenes visionarios que empezó con ese reciclaje de recambios para los patinetes y que hoy por hoy ha conseguido, bueno, pues que estemos hablando de la primera megabatería que se va a instalar en el puerto de Alicante. Nuestro compañero Andrés Maestre está precisamente desplazado en ese lugar. En un momento conectaremos en directo con ese sitio porque es donde se va a inaugurar oficialmente con los representantes de GDV. Además de las autoridades, está presente la consellera del ámbito de innovación, también está el alcalde de nuestra ciudad y, naturalmente, los representantes de GDV. Hoy hemos querido desde 12TV estar aquí porque, como decimos, es un momento histórico. Se presenta además esa planta de reciclaje única en Europa, fuera de Asia, es la primera que existe y nace aquí, en esta ciudad, en este centro del Mediterráneo. Tenemos la oportunidad, nosotros ya que estamos esperándoles, dado que, como decimos, están en ese lugar ahora mismo, de contar con la presencia de María García. María García es la... Gracias, María, por estar con nosotros. Es la responsable de comunicación de GDV. Gracias, María, por estar con nosotros. A vosotros por el apoyo y por venir aquí a darnos visibilidad, que es algo, bueno, creo que es, como has dicho, un evento muy importante y, bueno, que gracias a vosotros y a todos los medios, evidentemente. Bueno, María, tenemos que haceros una pregunta que creo que es ineludible. Acabo de comentar a los espectadores que no conocen GDV, se puede haber quedado sorprendido, pero de 2021 ahora han cambiado muchísimo las cosas. Ha sido un crecimiento vertiginoso. ¿Nos puedes definir qué es GDV? Sí, bueno, a ver, al final GDV comenzó, como has comentado, en un local muy pequeño, empezando con una startup y es lo que comentamos muchas veces, ¿no? Mucha gente nos dice sí, la startup realmente ya no es una startup, ya hemos crecido. Así que es verdad que pretendemos seguir creciendo, ¿no? Pero estamos a mitad de camino y, bueno, y vamos a crear muchísimas cosas. Pero lo que yo creo que define a GDV es el trabajo. El trabajo, las ganas, los fundadores, las ganas que tienen de crecer, de conseguir cosas y de seguir adelante. Os habéis convertido en un referente, ya no solo en España y en Europa. Yo creo que con lo que se va a presentar hoy aquí, que no lo podemos desvelar todavía, por eso tenemos este directo, os convertís en un referente a nivel mundial. Sí, bueno, es algo bastante importante. Estamos todos un poco así nerviosos, pero bueno, creo que es lo que he dicho. Nos lo merecemos, después de todo el trabajo que hemos llevado y todo lo que conlleva, todo lo que tiene detrás. Hablabas de los fundadores, Germán Agulló está a la cabeza de ese equipo. Hemos tenido la oportunidad de conocerle un poquito más de cerca en alguno de nuestros programas con liderazgo económico en 12TV y la verdad es que nos ha impresionado porque es un auténtico referente también para los jóvenes, ¿no? Claro, al final es eso. O sea, Germán tiene 24 años, además recién cumplidos, y es increíble. Yo cuando lo conocí dije, Jolín, es un chico que es que su cabeza va a otro nivel, está todo el rato pensando en qué hacer, cómo ganar más tiempo, más ganas de crecer, y eso está todo el rato con GDV, pensando en su empresa y trabajando. Bueno, creando y creyendo en su empresa y sobre todo en el equipo, porque siempre nos puntualiza mucho. Sois un equipo muy especial, María. Sí, al final, bueno, la plantilla es bastante joven, la media es bastante jovencita, es algo muy importante también porque GDV da la oportunidad a gente joven, ¿no? Nos ofrece una experiencia, un campo donde poder crecer y al final dentro de este ámbito creo que es muy importante porque tiene bastante futuro lo que es la innovación, por decirlo así. Claro que sí. María, cuéntanos un poquito, adelántanos en qué va a consistir esta cumbre, sin desvelarnos, como decimos, grandes noticias y grandes anuncios que van a tener lugar en la jornada de hoy. Bueno, al final, aparte de estas noticias y estos anuncios que vamos a comentar, al final esta cumbre también la hacemos mucho porque le queremos dar mucha importancia a desmentir los mitos y las falsas creencias que hay dentro del mundo de las baterías, ¿no? Entonces, como empresa que somos, que trabajamos en todo esto, nos parece muy importante que se desmientan algunos temas y que se sepa una realidad y cómo realmente funciona todo esto y se trabaja con ello. Y sobre todo porque el mercado asiático no es el dueño y señor de esta realidad. En España tenemos, en Alicante tenemos esta GDV. Sí, al final también algo que queremos destacar con este evento es que tenemos un gran lazo con la ciudad, con Alicante y bueno, es que al final Alicante es la ciudad que nos ha visto nacer, nos está viendo crecer y es en la que tenemos la oportunidad de poder hacer todo esto. Es interesantísimo. Desde luego, María, todo lo que nos cuentas, no queremos desvelar más, pero sí. Hace una invitación a las personas que nos están viendo. Bueno, yo os quiero invitar a que nos sigáis desde donde queráis, desde casa, desde donde estéis y que disfrutéis del evento, que esperemos que os guste muchísimo y que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Seguimos con más protagonistas. Vamos a tratar de acercarnos a alguno de los asistentes. Si es posible poder contar con alguno de los asistentes para que nos cuente un poquito por qué ha venido, por qué está en esta cumbre. Te dejamos precisamente que sigas con tu trabajo porque sabemos que hoy es un día muy importante y enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Bueno, pues efectivamente vamos a tratar de contactar con alguna persona que nos pueda contar un poquito efectivamente cuál es esa historia. Pero ahora nos vamos a ir. Nos vamos a ir un momento porque creo que tenemos ya conexión en directo con nuestro compañero Andrés Maestre, que se encuentra, bueno, pues como decimos, en el traslado y con nuestros compañeros técnicos en el traslado a esa mega batería que se va a inaugurar en la lonja del pescado, en la dársena del puerto de Alicante. ¿Qué tal? Saludos, Mari Carmen, y saludos a todos los espectadores de 12TV. Hoy, efectivamente, Mari Carmen, asistimos a un momento internacional único, trascendental para la historia de la tecnología. Hoy en Alicante nos convertimos en el foco de atención de la tecnología para baterías eléctricas, para coches eléctricos, para patinetes, para todos aquellos elementos de movilidad que precisan de esta fuente de energía, de esas baterías. Vamos a inaugurar, va a inaugurar esta joven empresa alicantina, una mega batería que va a ser la única en Europa que nos va a permitir no ser dependientes de Asia. Esto nos va a convertir a Alicante en el foco de atención para esta tecnología. Así que vamos a asistir durante todo el día a esta jornada, a este evento que se celebra en Casa Mediterráneo y donde se va a explicar todas las aplicaciones que van a tener estas baterías, el desarrollo de la empresa y especialmente esas tres R's que aplican por primera vez esta empresa alicantina que implanta esta tecnología en Europa para reciclar, para recuperar, para hacer más sostenible la manipulación de estas baterías. Hoy aquí en esta zona estamos ahora mismo en disposición de la inauguración de esta mega batería. Está junto al CEO de la empresa Germán Agullo, está el alcalde de Alicante, Luis Barcala y también el presidente de la autoridad portuaria, Luis Rodríguez, y vamos a asistir, Mari Carmen, a esta inauguración en directo. Gracias. 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 Desde luego que sí, con esa megabatería que, por cierto, nos piden paso para pasar precisamente a conocer. Nosotros nos veremos después. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad. Un placer, Miguel Crespo. Luis, Luis Crespo. Luis Crespo, madre mía, que no niebla, Miguel. Se ve que tienes carita de ángel. Un hombre bonito también. Gracias, Luis Crespo, vicepresidente de FEMPA. Nosotros, amigos, nos vamos, compañeros, a ese lugar donde está inaugurándose esa megabatería. Y luego poder venderla, pues, un poco para regular esa demanda que está pasando. Solucionamos ese problema fotovoltaica. Y de hecho, para nosotros es muy importante porque marcamos sobre todo las tres R's del mundo del reciclaje. La primera R que venimos haciendo, que es la reparación, reducir. La segunda R que es reutilizar, que es con esta batería. Es decir, estamos consiguiendo las celdas que no, vamos a reutilizarlas. Y luego ya por último, lo último que vamos a hacer, que luego contaremos, es decir, es reciclar, es decir, triturar esa materia prima, separar los metales para luego volvérselo a vender a los materiales, a los fabricantes. Y nada, sobre todo, con esta batería al final, lo que hemos conseguido, por ejemplo, en el caso del puerto, pues prácticamente una reducción en la factura de más del 40%. Es decir, y al final que va directo, incluido ya la amortización y demás. Y nada, para nosotros, oye, pues súper agradecidos poder contar con vosotros, súper agradecidos a todas las autoridades, al alcalde, al presidente de la autoridad portuaria, a Núria Montes, que la estaba llegando, la acabamos de ver llegar. Y sobre todo, pues la verdad que muy contento. Muy buenos días a todos. Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Núria Montes, alcalde de Alicante, director general de Calidad y Educación Ambiental, bueno, compañeros de la autoridad portuaria, empresarios, empresarias, que he visto por aquí muchos, amigos todos. Bueno, hoy es un gran día, es un gran día. Yo creo que además Germán agulló con su juventud y a su vez con su gran experiencia, con esa juventud de empresario, emprendedor, que hoy como primicia presenta esta gran megabatería, fruto del trabajo de un año intenso, además de laboratorio, de investigación, de volcar todos los conocimientos acumulados anteriormente en este proyecto, un proyecto colaborativo en el que hemos trabajado codo con codo, la autoridad portuaria y GDV. Bueno, pues lo primero es, como no puede ser de otra manera, felicitar y agradecer que este proyecto haya llegado, nunca mejor dicho, a buen puerto. Y es un proyecto además, yo creo que Germán, con esa frescura, como decía, lo ha concretado muy bien. Se centra en las tres R's, en reducir, en reutilizar, en reciclar, pone en el centro de atención la economía circular y está en consonancia con la nueva hoja de ruta del puerto de Alicante, hacia un puerto inteligente, verde, innovador, interconectado y por encima de todo competitivo. Y hoy, hoy me quiero detener ahí, en ese capítulo de puerto verde, sinónimo de puerto eficiente y de puerto competitivo, porque la sostenibilidad medioambiental es sinónimo de la competitividad. Y en ese sentido, anunciar que, bueno, el puerto de Alicante es un puerto en transformación, que toda entidad, toda organización inmersa en un proceso de transformación, requiere de proyectos transformadores que traccionen, que aceleren esa evolución y ese cambio. Y hoy estamos ante un complemento fundamental de esos proyectos transformadores que se están acometiendo en el puerto de Alicante. Es una megabatería. Yo no voy a entrar en especificaciones técnicas de la batería, pero sí que voy a decir algunos aspectos que en los prolegómenos comentaba muy bien Germán, respecto de no solamente el ahorro de los costes energéticos, el ahorro de la factura, la mejora de la cuenta de resultados, que esto es fundamental en el autosostenimiento de la autoridad portuaria. Es decir, ahí la partida presupuestaria de los costes energéticos es muy abultada en los puertos, como pueden ustedes imaginar. No solamente esto. Estamos hablando de una batería que además es refabricada, es reutilizada. Esas 484 celdas proceden de esa reutilización. Esto además, bueno, todo suma y hace que sea todavía mucho más competitivo y mucho más sostenible medioambientalmente este proyecto. Este proyecto es un complemento de otras muchas acciones que se están acometiendo en materia de transición energética y ecológica, en materia de economía circular, de eficiencia energética, de movilidad sostenible, de coeficiencia, de descarbonización y electrificación, que es de lo que se trata en definitiva, y de reducir la huella de carbono. En ese sentido, el puerto de Alicante también se quiere posicionar al lado de sus clientes portuarios, al lado de los sectores productivos de esta provincia, de esta potente provincia, para ayudarles precisamente en ese proceso de descarbonización y de electrificación. Es decir, vamos a ayudarles conjuntamente a reducir su huella de carbono. Y ahí, aparentemente, ante un contenedor, por cierto, muy mimetizado todo en el ambiente portuario, un contenedor de 40 pies, de dos teus, algo que desde fuera parece tan sencillo, viendo esa corteza, bueno, si entramos en la complejidad de lo que entraña, seremos conscientes al final de por qué y para qué. Y es que cuando se afrontan en el puerto de Alicante proyectos en el terreno de la transición energética y de las energías renovables, que en conjunto suponen abordar una instalación próxima, una nueva instalación de fotovoltaica de un megavatio, combinada con generación de miniólica y con una nueva planta piloto de hidrógeno verde, pues estamos haciéndonos un poco a la idea de que necesitamos almacenar toda esa energía, energía 100% procedente de energías renovables, y esa energía eléctrica la vamos a acumular, la vamos a almacenar en este sistema innovador. Innovador porque aporta la tecnología, porque aporta un diseño modular, nuevo, en contraincendios, porque aporta más seguridad, que para el puerto de Alicante es fundamental. Y eso nos va a permitir, como estaba comentando, acumular esa energía en periodos de baja demanda para poder suministrarla, inyectarla en la red en momentos de alta demanda. Vamos a poder también contribuir a mejorar la calidad del suministro de una manera más estable, más continua, evitando fluctuaciones críticas y, en definitiva, mejorando la fiabilidad del suministro. Todo eso, todo eso es positivo para todas las empresas de la comunidad portuaria y más allá. ¿Por qué? Porque es un proyecto que no queremos que se limite a experimentar, a trabajar en la mejora de una manera colaborativa, tal y como estamos haciendo con GDV. Queremos ir más allá. Serán tres, en su momento, tres megabaterías las instaladas en el puerto de Alicante y para nosotros es fundamental abrirnos paso dentro de nuestra estrategia de especialización, abrirnos paso, como decía, para ser un puerto referente en el sistema portuario español, un puerto que apuesta por la sostenibilidad medioambiental por la transición energética por las energías renovables. Queda mucho camino, pero estamos en la buena ruta. Hoy inauguramos esta instalación de la primera megabatería en el puerto de Alicante. Como digo, vendrán más y, sobre todo, pondremos en marcha ese ambicioso proyecto de transición energética y ecológica de la mano de las renovables que va a permitir, entre otras cosas, mejorar la calidad del aire, algo fundamental, con lo que está comprometido firmemente esta autoridad portuaria, mejorar la calidad del aire del puerto de la ciudad de Alicante, porque este puerto provincial claramente apuesta de una manera firme e ineludible por esa sostenibilidad medioambiental. El conjunto de las actuaciones, y voy terminando porque ya sé que tenía que ser breve, el conjunto de las actuaciones en materia de renovables y de transición energética y ecológica en el puerto de Alicante, van a suponer generar más de 1.600.000 kilovatios hora-año. Esto lo podemos traducir también, porque creo que es interesante, en que esto va a suponer reducir la emisión a la atmósfera de algo más de 590.000 toneladas de CO2 al año. Y también, para hacer una cuenta sencilla, y que todos nos quedemos básicamente con lo que significa, esto equivale a plantar 22.500 árboles al año. Es decir, todo suma, todo es importante. Hoy ponemos la primera piedra. Enhorabuena al trabajo realizado por GDV, por ese equipo además tan joven, pero con esa audacia y ese ingenio que han demostrado y que les ha llevado a hacer realidad este proyecto. Así pues, enhorabuena a todos, gracias, y hoy es el pistoletazo de salida de ese apasionante proyecto de transición energética y ecológica de la mano de las renovables en el puerto de Alicante, y gracias, entre otras cosas, a esta megabatería. Muchas gracias. Bueno, creo que... ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que... Si os ponéis delante... Ahora vamos a continuar en Casa Mediterráneo, así que ahora sí que es verdad, igual que como hemos venido, vamos yendo para allá, con la lanzadera que nos ha proporcionado sobre todo Ford, con los coches eléctricos, y empezamos ahí en Casa Mediterráneo y seguimos ahí, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias Andrés, muchísimas gracias y además encantados de poder recibir esa señal desde ese lugar donde se está produciendo ahora mismo un momento histórico para la ciudad de Alicante, para toda Europa, naturalmente desde aquí y para el mundo. Tenemos la oportunidad de hablar con Vicente Seguí, él es el director general de Fomento del Ayuntamiento de Alicante y además muy relacionado con el impulso de empresas como GDV. Muchísimas gracias por atendernos Vicente. A vosotros. Bueno, ¿qué significa para la ciudad de Alicante esta historia? Bueno, pues es una fecha muy significativa que se viene gestando desde hace mucho tiempo. GDV es una empresa gestada desde la propia Agencia de Desarrollo Local de Alicante y que llega a este punto con este ambicioso proyecto para nosotros es una gran satisfacción. Estamos hablando de Alicante para el mundo, estamos hablando de algo realmente, podríamos decir, totalmente innovador y revolucionario. Quizás todavía no seamos conscientes del potencial que esta historia tiene para la ciudad. Pues la verdad es que es muy importante, pone a Alicante, que ya lo está, muy significativo en el mapa, en el desarrollo empresarial. El desarrollo empresarial, además en un sector muy necesario hoy en día, que es el mundo de la sostenibilidad, que además genera economía. Estamos hablando de economía circular, cómo residuos se pueden convertir en materia prima para el desarrollo de energía. Por lo cual, esta iniciativa de GDV, a la cual no nos queda más que felicitarle de nuevo, pues para nosotros es muy importante que encima surja aquí y tenga la intención de erradicarse aquí para generar esa potencialidad que está generando su proyecto. Sobre todo cuando siempre se ha considerado Alicante como esa ciudad de servicios, esa ciudad exclusivamente turística y cuando demuestra que efectivamente el potencial empresarial es fundamental de la mano, como decimos, de la Agencia de Desarrollo Local. Es un orgullo también personal, entiendo. Es un orgullo, gran desconocida, como bien comentas, Alicante siempre se asocia al sector del turismo, al sector de servicios, que evidentemente estamos a primer nivel en ese sentido. Pero también tiene un componente empresarial importantísimo. Alicante tiene más de 6 millones de metros cuadrados de áreas industriales, donde se desarrollan proyectos como el que hoy se va a presentar. Y eso también, por lo que, además, conforme comentaba nuestro alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad, es una intención del equipo de gobierno, en este caso de los técnicos del ayuntamiento también, de que la economía de la ciudad pivote también en materia, como puede ser el desarrollo de actividades económicas ligadas a la producción, a la sustentabilidad y a todo aquello que se desarrolla en las áreas empresariales. Me imagino que en esa misma línea va a seguir trabajando la Agencia de Desarrollo Local. Y hay una cuestión que, Vicente, a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué pensasteis cuando llegó esto, que era una startup que ya ha dejado hace tiempo de serlo, a vosotros, cuando llegaron allí con esa idea, cuatro jóvenes, un local en Carolina, sin luz, sin agua? Bueno, pues esas cosas que surgen y además se han demostrado a lo largo de la historia que han generado grandes proyectos. Yo creo que muchos de las grandes multinacionales que existen actualmente en el mundo, algunas de ellas, siempre ponemos el mismo ejemplo de Bill Gates, pues es un poco asimilable al desarrollo que están destinando estos chavales, que son chavales todavía. Pero de verdad que con ganas, con impulso y con ese respaldo institucional que muchas veces se necesita en esas primeras etapas, yo creo que se pueden llegar a crear grandes logros. Por eso, desde la Agencia de Desarrollo, vamos a seguir potenciando el emprendedurismo y el acompañamiento a estas empresas para que puedan ir escalando. Es un claro referente, sin duda, y una garantía. Muchísimas gracias, Vicente Segui, director general de Fomento del Ayuntamiento de Alicante. A vosotros por cubrir la noticia. Estaremos aquí todo el día, toda la jornada, estaremos aquí viviendo muy de cerca esta primera cumbre europea de la batería, con los protagonistas de esta jornada y naturalmente en este momento esperando aquí en Casa Mediterráneo que lleguen esas personas que nos tienen que contar toda esta historia. Los máximos responsables de GDV tendremos la oportunidad de la mano de Germán Agulló, precisamente en el escenario de este lugar de Casa Mediterráneo, de conocer también una serie de noticias que nos van a impactar muchísimo, que tienen un alcance, como decíamos, ya no solo europeo, sino a nivel mundial, y que tienen su centro neurálgico aquí, en el mismo Mediterráneo, en el centro del Mediterráneo, en esta ciudad de la luz, en Alicante, en Lucentum. Vamos a tratar de rescatar también otros testimonios de personas que hasta la jornada de hoy se han desplazado hasta aquí, hasta Casa Mediterráneo, donde tiene lugar esta primera cumbre europea de la batería. La primera parte de esta jornada ha tenido lugar hace tan solo unos instantes, lo hemos podido ver en riguroso directo también con nuestro compañero Andrés Maestre, en otra ubicación del puerto, concretamente en la Lonja del Pescado. Allí se ha instalado esa primera mega batería. Serán tres finalmente las que se instalen, pero hoy ha sido la primera, inaugurada además por la consellera de Innovación, Uriamontes, y también el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, acompañados de otras autoridades que hemos podido ver a través de esta retransmisión. Enseguida llegarán a este lugar y es cuando dará comienzo esta jornada, como decimos, esta cumbre, en la que van a realizarse diversas mesas con especialistas que hablarán de cuestiones fundamentales. Lo comentábamos al principio con María García, responsable de comunicación de GDV, cuestiones que tienen mucho que ver con desmitificar lo que tiene que ver con el reciclaje y naturalmente con ese monopolio que normalmente nos viene de países asiáticos y más concretamente de China y que puede dejar de serlo, teniendo en cuenta que tenemos ya iniciativas como la de GDV aquí en España, más concretamente en Alicante y, como decimos todo el tiempo, desde Alicante al mundo. Un proyecto universal que os vamos a seguir contando, naturalmente, aquí en 12TV y en Riguroso Directo. Yo sé que nuestra compañera Marina está tratando de contactar con alguna persona que nos pueda contar historias importantes de este día. Podemos ver y sabemos que asisten personas de distintos ámbitos empresariales y que tienen mucho que ver con esta economía circular de la que hablamos. Y, naturalmente, empresas también innovadoras como PLD Space, que, como sabéis, es la primera empresa espacial en España que está ubicada en el polígono, en el polígono, el parque empresarial, el Che Parque Empresarial. Tenemos la oportunidad de ver cómo en este momento están entrando las autoridades. Están viniendo, están llegando a este lugar las autoridades, como decimos. Hemos podido verles pasar por el fotocall. En tan solo unos instantes va a dar comienzo el acto, pero tenemos la oportunidad de saludar a... Hola, buenos días. Buenos días. Soy Pablo Fernández, de For España. Y, bueno, nuestro interés aquí es ver un poco las últimas tecnologías relacionadas con las baterías, que para nosotros tienen mucha relevancia, evidentemente, por los vehículos eléctricos. Y, luego, todos los expertos que hay aquí respecto a reciclado, uso de baterías reconstruidas, etcétera. Pablo, me consta que vosotros conocéis, además vais a participar activamente en esta jornada, como estás comentando, conocéis GDV, de hecho, que una empresa como Forex esté presente en esta jornada, significa que tiene un gran respaldo, ¿no?, una empresa como GDV. Sí, sí. Nosotros tenemos, vamos, tenemos mucho interés en conocer exactamente lo que hace GDV y podemos ser socios en un futuro, sí. Nosotros estamos encantados, sobre todo porque sabemos, además, que conocer... Nosotros como Alicantino nos sentimos tremendamente orgullosos de que sea una empresa de aquí. Y, acabáis de venir ahora mismo de la inauguración de la geobatería. ¿Qué os ha parecido? Bueno, no he tenido tiempo de asistir, sí, pero, vamos, hemos venido directamente al Musafes y no hemos tenido tiempo, pero, bueno, luego probablemente vaya a visitarlo. Es un auténtico placer contar con instituciones, con empresas sólidas como Forex en esta jornada. Y, desde aquí, bueno, me imagino que también, orgullosos de saber que podemos contar con una serie de recursos que ya, a ver, que nos descentralizan de una cuestión asiática y que vamos a poder utilizar desde Europa, ¿no? Sí, sí, desde luego, todo lo que sea aquí de la terreta, de la Comunidad Valenciana, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. Continuamos, naturalmente, en 12TV, como decimos, con los protagonistas que están ya llegando y llenando este espacio, este aforo de Casa Mediterráneo que hoy se viste de gala para un evento histórico, único e indiscutible. Tenemos la oportunidad también, naturalmente, y ya creo que ha vuelto también con este grupo de personas, nuestro compañero Andrés Maestre, y creo que tiene algún que otro protagonista, en este caso, la consellera de Innovación, como es, tenemos a nuestra consellera de Innovación. ¿Qué tal, Mari Carmen? Has visto que rápido nos hemos teletransportado desde la zona portuaria hasta aquí. Es verdad que hemos venido, hemos asistido a un momento histórico. Yo antes lo he dicho, pero quiero transmitir, si es posible, esa emoción que hoy sentimos todo el equipo de 12TV y todos los alicantinos por la instalación de esta megabatería y por la presentación que está haciendo esta empresa hoy aquí en Alicante, en Casa Mediterráneo, porque es, sin duda, un hito histórico. Vamos a hablar, efectivamente, en un momentín con la consellera de Innovación, Nuria Montes. Digo, consellera, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí. Gracias, Mari Carmen, gracias. Muchas gracias. Estamos en directo, así que estas son las cosas del directo. Nos hemos casi teletransportado desde la zona portuaria hasta aquí, hemos venido de prisa. Y yo estaba diciendo, consellera, la emoción que sentimos, el equipo de 12TV por estar haciendo este acto en directo, pero en especial todos los alicantinos, por este hito histórico que hoy se está celebrando en Alicante, la instalación de la primera megabatería europea. Sí, sí, la verdad que cómo se nota el talento alicantino, los que somos alicantinos. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque vemos como una empresa alicantina, 100% alicantina, además de un talento tremendamente joven y tremendamente emprendedor, ha sido capaz de aunar, además, dos pilares fundamentales para nuestra economía y nuestra sociedad, como es la sostenibilidad, por un lado, y el reciclaje, la valorización de residuos, la energía, además, que necesitamos, por otro. Y todo ello confluye en el proyecto que hoy presentamos, proyecto, además, que tiene un camino exitoso, muy exitoso por delante, porque desde luego va a significar un antes y un después en el consumo de energía de este país. Yo me atrevería a decir también, consellera, descaradamente jóvenes, los que están al frente de esta empresa, es verdad que desde muy jóvenes ya empezaron a innovar. Este es el camino, la innovación, el posicionarse. Sí, 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 el diferenciarse. Además, es una empresa que no tiene competencia ninguna, ni siquiera en el ámbito europeo, su principal competencia está en China. Ayer tuvimos la suerte, creo que hemos sido unos privilegiados, porque ayer tuvimos la suerte de hacer una previa. Nosotros ayer nos plantamos en las instalaciones de esta empresa y estuvimos viendo todo su proceso productivo, estuvimos viendo cómo se ultimaban los detalles, precisamente, de esa gigabatería que hoy se ha instalado en el puerto, porque los puertos, precisamente, por su necesidad de consumo energético, eléctrico, y las dificultades y el altísimo coste que tiene llevar puntos de energía, del volumen que se necesita a estos puertos, son uno de los principales focos de interés, precisamente, para este tipo de productos. O sea, ya estamos en un buen momento para la innovación en la comunidad valenciana. Este es un ejemplo hoy, pero esto podría servir de ejemplo y de impulso, también, para otros jóvenes que vengan detrás. Claro que sí, estamos en un gran momento de la innovación. Yo creo que, además, cuando el gobierno de Carlos Mazón, cuando Carlos, el presidente, dijo que la innovación tenía que ponerse en una consellería de mercado, carácter empresarial e industrial, fue un completo acierto, porque, de verdad, que detrás de la innovación no hay más que tan lento, como el de Germán y como el de todos sus compañeros. Así que, para nosotros, es un orgullo estar hoy aquí, porque, además, este proyecto está financiado, precisamente, ahora mismo, por IBACE Masí, que es quien ha apostado por esta idea. Muchas gracias, Nuria Montes, consellera de Innovación y Turismo en la Comunidad Valenciana. Enhorabuena, también, por la parte que le toca. Muchísimas gracias. Todos estamos de enhorabuena. Creo que hoy toda la sociedad, valenciana y alicantina en especial, estamos muy de enhorabuena. Gracias. Vamos a asistir al acto de presentación de cuáles son las cualidades de esta megabatería, de cuáles son las posibilidades que hoy se van a poder desgranar poco a poco y los anuncios que se van a hacer encima de este escenario, donde 12TV estamos hoy en directo, nos están viendo también en esa gran pantalla. Y, por eso, vamos incorporando invitados a este set de retransmisiones improvisado. En directo estamos, yo decía antes, Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos casi teletransportados desde la zona portuaria hasta aquí. Sí, sí, casi, casi, a través del contenedor, de la megabatería. Hemos llegado aquí en tiempo, en el transportador ese. Es una gran noticia para toda la comunidad valenciana, para la ciudad de Alicante en particular, para el puerto también se pone el foco en la zona portuaria de Alicante. Hoy nos convertimos en el foco europeo de la sostenibilidad. Bueno, todo, la verdad es que toda piedra hace pared. Es muy importante esta inauguración de la primera megabatería instalada en el puerto de Alicante porque, efectivamente, es el comienzo, es el pistoletazo de salida de un proyecto muy ambicioso, muy completo, desde el punto de vista de la transición energética, ecológica, de la economía circular, de la ecoeficiencia, en definitiva, de la descarbonización y electrificación. Es un proyecto complementario que, junto con todo el proyecto de renovables que se acomete ya en el puerto, pues nos va a llevar realmente a buscar nuestro espacio como referente, como puerto referente, que apuesta por la sostenibilidad medioambiental y por esa transición energética en una progresiva descarbonización y electrificación. ¿Qué papel juega el puerto en todo esto? Bueno, acoge esa megabatería que está en zona portuaria, pero ¿qué papel juega el puerto? Bueno, acoge y realiza todos los trabajos necesarios para ponerla a punto, para experimentarla y para llevarla a su más alto grado de funcionalidad. En ese sentido, lo que vamos a hacer es acumular la energía eléctrica procedente 100% de energías renovables generadas en el propio puerto para almacenarla durante los periodos de baja demanda y poder suministrarla o inyectarla en la red en momentos de alta demanda. Vamos a tener también la oportunidad, gracias a esta megabatería, de poder garantizar la fiabilidad del suministro y de mejorar la calidad del suministro con una continuidad, una estabilidad. Por tanto, esto lo que significa es que todo lo que procede de las energías renovables en el propio puerto, la instalación fotovoltaica de un megavatio, la combinación con la generación de mini eólica, la planta piloto de hidrógeno verde, todo ello al final va a tener un complemento básico y fundamental a la megabatería. Esta es la primera de tres que se van a instalar. Entonces, esa potencia supone reducir costes energéticos, supone un ahorro y una eficiencia importante también económica y lo más importante de todo es, apoya y cimenta todos los esfuerzos y toda esta política por apoyar la sostenibilidad medioambiental desde el puerto de Alicante. He escuchado que es la equivalencia a plantar 2.500 árboles. 22.500 árboles al año porque la generación será de algo más de 1.600.000 kilovatios hora anual. Esto al final supone dejar de emitir a la atmósfera 590.000 toneladas de CO2. Esto tiene una importancia crucial de cara a mejorar la calidad del aire en el puerto, en el puerto, en la ciudad, en la provincia. Es decir, todo suma. Es decir, y esto es lo que supone al final, en definitiva, plantar 22.500 árboles al año. Que no decimos que no vayamos a plantarlos. Ya hablaremos de la infraestructura verde también en el propio puerto de Alicante. Es complementario. Es complementario. Y la última, Luis Rodríguez como presidente del puerto. Estamos en un momento de intenso debate sobre las infraestructuras en la provincia de Alicante. Y el puerto, sin duda, es una infraestructura crucial que todos los sectores empresariales ligados a la provincia de Alicante están esperando. Por lo tanto, yo le quiero preguntar en qué momento estamos y hacia dónde va el puerto. Bueno, pues estamos en un momento de transformación. El puerto está inmerso en un proceso de transformación acelerado. Y de la mano de estos proyectos transformadores, como el que hoy hemos presenciado, hemos inaugurado, pues vamos dando pasos acelerados hacia esa nueva hoja de ruta de puerto inteligente, puerto verde, puerto innovador, interconectado y competitivo. Estamos en un momento crucial con la planificación de una serie de actuaciones en materia de infraestructura portuaria, en materia de sostenibilidad medioambiental, como hemos visto, y de transición energética. Y todo eso está haciendo que entre la estrategia de especialización del puerto de Alicante para que esté en disposición, precisamente, de ayudar a todos, a los potentes sectores productivos de la provincia de Alicante en todo ese proceso de descarbonización y electrificación. Y, por supuesto, a mejorar sus ratios de eficiencia, sus ratios de logística y sus ratios de una mayor celeridad y agilidad a la hora de efectuar el transporte de sus mercancías. Nos estamos convirtiendo en un puerto cada vez más competitivo y cada vez más abierto a la ciudad y a la provincia. Pues muchas gracias, Luis Rodríguez. Esto lo van a agradecer los sectores productivos de la provincia, que son muchos y que están esperando tener un puerto que compita ya las divisiones de arriba. Gracias. Yo creo que esta provincia lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también por la parte que le toca a la autoridad portuaria, que acoge esa megabatería, que es la primera de las tres, como nos ha dicho el presidente de la autoridad portuaria, que en este evento que hoy estamos retransmitiendo en directo aquí en 12ETV, que significa un hito histórico, no nos cansaremos de repetirlo, que hoy ponemos el foco de la sostenibilidad, del reciclaje, de la recuperación de las baterías eléctricas en la ciudad de Alicante, el foco europeo. Por primera vez se fabrica fuera de Asia, se recupera, se pone en marcha este proyecto. Mari Carmen. Estamos entusiasmados, Andrés. La verdad es que estamos haciendo, yo creo que un directo muy, muy especial, sobre todo por el sentimiento que vivimos y ya has visto que, bueno, pues he aparecido en plano, ha sido una manera un tanto excepcional, sobre todo porque yo creo que, bueno, que la cita es fundamental, que la cita de lo que estamos comentando, de la sostenibilidad, de ser el centro neurálgico de Europa, lo estamos viviendo en primera persona, en directo. Cuando pasen los años, ustedes, vosotros, que estáis ahí al otro lado, diréis, eso lo vi yo, ¿no? Yo creo que para nosotros, y antes lo comentabas, ¿no? Para el equipo de 12ETV también es una experiencia realmente maravillosa. Hoy estamos viendo cómo la tecnología genera emociones también. Sí, sí, por supuesto. Es verdad que son muchos los elementos que nos generan estas emociones. Por una parte que nazca de una startup, nacida en un garaje del barrio de Carolinas de Alicante, en un local. No puede ser más alicantino esto. Y, además, pues con ese toque histórico que va a dejar ahí, ¿no? Ese dato histórico que va a dejar ahí para los que vengan detrás. ¿Cómo se puede, desde abajo, empezar a crecer con una empresa como la que hoy presentamos? Fíjate que, recordando, bueno, palabras de Germán Agulló en nuestro programa de liderazgo económico, yo recuerdo cuando lo conocí y le preguntaba, bueno, pues qué significaba para el ser empresario, y hablaba de que, bueno, que el ser empresario no significa querer ganar más, ¿no? No, sino querer hacerle la vida más fácil a los demás, ¿no? Transformar. Transformar la sociedad a través de la empresa. Y creo que hoy es un claro ejemplo de esa cuestión. Sé que estamos pendientes, bueno, pues de entrevistar a las autoridades. Como saben estas cosas, bueno, pues a veces el horario se ha establecido de una manera, el timing, pero bueno, va variando sobre la marcha. Pero nosotros estamos aquí, al pie del cañón, para contarlo, Andrés. Y, bueno, como digo, sé que estamos esperando las palabras del señor alcalde, de Luis Barcala, que, por cierto, yo hoy le estoy cambiando el nombre a todo el mundo. A todos los que llaman Luis les llamo Miguel. Tú eres Andrés, ¿no? No, Andrés Andrés. Sí, es verdad que, bueno, es una jornada la de hoy, de mañana y tarde. Así que van a estar aquí con unas jornadas de amplias reflexiones. Nosotros vamos a estar principalmente en este momento del arranque. Efectivamente. Que es cuando se va a hacer esa presentación y algunos de los anuncios especiales. Estamos muy expectantes, ¿eh? Porque nos han dicho, va a haber anuncios muy importantes. Y fíjate que tú ahora, cuando has estado donde la inauguración de la batería, ya has descubierto cosas que has dicho, madre mía, ¿quién nos iba a decir esto? Esta mañana, cuando nos levantábamos, no sabíamos que esto estaba aquí, que era en Alicante y que era una cita, como digo. Bueno, yo creo que lo estamos repitiendo mucho, pero es que realmente es una cita histórica. Es verdad que estamos en Alicante, pero esto ha dejado de ser local para ser universal, ¿no? Para ser, bueno, como estamos diciendo también todo el tiempo, de Alicante al mundo. Una cuestión universal, una cuestión que además nos abre un poco la esperanza de que no tenemos que depender de los mercados asiáticos para cuestiones tan importantes como la gestión de reciclaje y, en este caso, reciclaje de baterías. Y despeja algunas otras incógnitas, porque hasta ahora decíamos, ¿qué hacemos con las baterías de los coches? Efectivamente, efectivamente. Ahora ya sabemos qué hacer, ya sabemos que se pueden recuperar, que esta empresa lo que va a hacer va a ser reestructurarlas, recuperarlas. Aquí no se tira nada, aquí no se tira nada. Es la economía circular y, como decíamos, estábamos esperando las palabras del señor alcalde de Luis Baracala y te voy a dejar con él. Como estamos en directo lo hacemos así, de manera improvisada, en todo momento. Saludando al alcalde, Luis Baracala, buenos días. Muy buenos días, Andrés. Hoy es un momento histórico, es un hito histórico. Se pone el foco en Alicante hoy. Bien, llevamos una semana de hitos históricos. Ahora, afortunadamente, Alicante está absolutamente de moda. Alicante no para, no para en la actividad que traemos de fuera, de la que genera la propia ciudad. Y creo que eso es importantísimo porque se nota una vida, se nota una actividad, unas ganas, un movimiento, que en definitiva lo que nos va es impulsando cada vez más arriba. Nos preguntábamos, alcalde, qué se hacían con las baterías de los coches eléctricos. Llevamos unos años preguntándonos estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora ya lo sabemos, se pueden recuperar, reciclar, gracias a esta empresa alicantina. Se puede hacer lo que hasta ahora era imposible, o se pensaba que no se podía hacer, o no se puede hacer todavía en ningún otro punto del mundo. Parece mentira, pero es tecnología desarrollada por alicantinos en Alicante. Hombre, yo la gran satisfacción que tengo es que GDV es una empresa que surge de la cabeza de un chaval, porque era un chaval entonces, que tenía una idea y que llegó al ayuntamiento diciendo, oiga, yo tengo una idea, pero no tengo ni, o sea, no sé cómo poner esto en marcha. A través de los programas de la Agencia de Desarrollo Local y el tutelaje que se hace, se le asesoró, se le informó, y además se le patrocinó para que en el vivero de empresas empezara a funcionar. Hoy en día, pues cuatro años después, solo cuatro años después, pues ese emprendedor Germán Agulló, con 23 años, pues está presentando la mayor batería del mundo, está presentando un proceso donde cierra totalmente el círculo en la reutilización de las baterías, y en la recuperación, algo que es único, que es la recuperación de los metales con los que se hacen las baterías. Ese proceso es lo que le da un valor añadido brutal, y todo eso surge de talento alicantino. Ahora estábamos hablando de un proyecto que le hemos presentado a él, le hemos presentado también a Ezequiel, bueno, la empresa aeroespacial, también localizada en la provincia de Alicante, para que le hablen, le hablen a los chavales, les hablen a los ciclos de formación profesional, a aquellos que, porque son ejemplos de éxito de gente joven, de emprendedora, de proyectos, y de nuevos estudios y nuevas posibilidades de trabajo que se están generando. Ejemplos de formación también dentro de la propia empresa, que están cogiendo a chavales que tienen inquietudes formándolos, esto tiene también esos detalles de las historias de la tecnología de Silicon Valley, por ejemplo, hablamos siempre de los inicios de Germán, en un local del barrio de Carolinas, después de ahí al vivero de empresas, es decir, esto puede pasar en Alicante. Bueno, pero vamos a ver, yo creo que lo más admirable no es que el modelo que el ayuntamiento impulsa de éxito, sino el agradecimiento y el reembolso, porque un Germán, bueno, imagínate cuando tienes esta tecnología y estás desarrollando la cantidad de ofertas que él recibe para irse a otros sitios, a otros países o a otras localizaciones, ¿no? Y el tío dice que no, que él es de Carolinas, es de Alicante y se queda en Alicante, y que genera su riqueza y se nutre de talento alicantino. Bueno, pues esa defensa de lo alicantino, añadido al conjunto del talento, del emprendedurismo, de la garra a la hora de luchar, pues es que es un ejemplo, es un ejemplo para todos. Y bueno, pues a mí me llena de ilusión y de orgullo, ¿no?, de nuestra propia gente. Muchas gracias, alcalde de Alicante, Luis Barcalay. Y enhorabuena también por la parte que le toca hoy a todos los alicantinos, tenemos el corazón un poco más ensanchado. Hoy es un día para sentirse orgulloso de ser alicantino. Gracias, alcalde. Estamos en este evento en el que insistimos en transmitir esta emoción que sentimos porque esta empresa, que empezó siendo una start-up, que empezó siendo un proyecto en la cabeza de un joven, Germán Agulló, con el que antes hemos hablado, y que después se unieron algunos otros compañeros que han formado parte de esta, y que forman parte de esta aventura empresarial. Nació en un garaje de Carolinas, pero después fue al vivero de empresas del Ayuntamiento de Alicante y a partir de ahí se empezó a desarrollar, encontrando apoyos, sinergias empresariales en la propia ciudad. Por eso decimos que es posible emprender tecnológicamente en Alicante y es posible llevar a cabo ideas como la que hoy se van a presentar aquí. Vamos a conocer todas esas posibilidades que tienen las megabaterías, la primera que se ha instalado en el puerto de Alicante, y vamos a empezar también a conocer algunos de los proyectos que pone en marcha esta empresa. Yo, como estamos en directo, voy a asaltar a algunos de los asistentes que estamos viendo por aquí. ¿Qué tal? Vemos a Ezequiel Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Ezequiel, buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos hablando de innovación, de emprendedurismo, vosotros también sois un ejemplo, Pelle de Space, que estáis, bueno, hace unos días ya anunciasteis que en 2030 vais a poner en el espacio una nave tripulada, la primera nave tripulada de una empresa privada. Ezequiel, esto es ilusionante ver que otras empresas, otros jóvenes también se ponen en marcha con proyectos icónicos. Yo creo que tenemos un ecosistema muy competitivo, tenemos gente muy audaz, yo creo que Germán es un ejemplo, lo que está haciendo GDV dentro de una industria que estaba por crear, todo lo que era la recuperación y reutilización en la parte energética, yo creo que lo está haciendo con muy buena visión y dando pasos ahí muy interesantes. Hay muchas otras empresas, yo creo que todo lo que es vertiente industrial que tenemos aquí, siendo muy fenicios, pero tenemos también ese pozo de todo lo que es el cinturón alrededor de Alicante también que es más industrial y creo que es muy interesante lo que estamos haciendo. Tenemos buen talento, tenemos yo creo que esa herencia industrial que podemos aplicar y hemos avanzado mucho en la parte digital, pero creo que es importante apoyar estos proyectos. Muchas gracias Ezequiel, enhorabuena también por los avances que hacéis en PLD Space. Muy bien, muchas gracias. Y reservad una plaza para un cámara de 12 TV cuando hagamos el viaje. Volamos tú y yo. Gracias Ezequiel, muchas gracias. Va a comenzar el acto, ahí está nuestra compañera Mari Carmen Jiménez, que es la mantenedora del acto y que dentro de un momento va a comenzar a poner orden en el guión de actos, a moderar las distintas mesas y las distintas actividades que se van a desarrollar aquí en Casa Mediterráneo. Hay varios ponentes, expertos internacionales que van a hablar de este hito histórico que hoy tenemos en Alicante. Así que vamos a estar pendientes ya de Mari Carmen Jiménez, mientras el público está tomando asiento y vamos a poner el foco ya en nuestra compañera. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta cita histórica y repetible que tiene como marco especial esta ciudad de la luz, Lucentum, Alicante, de Alicante al mundo. Una cita universal en esta primera cumbre euromediterránea de la batería de la mano de GDV. Hace tan solo tres años, tres o cuatro años, comenzaba una ilusión, comenzaba un proyecto esperanzador y hoy se ha convertido en una historia sólida y que, como decimos, nos catapulta a todos los lugares del mundo. Queremos daros la bienvenida a esta cita de GDV y, además, dado que estamos transmitiendo en directo desde 12TV este evento, saludar a las personas que nos ven en la emisión americana de nuestro canal en México, en Chile, en Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. Porque, como decimos, estamos de Alicante al mundo. Queremos dar la bienvenida a los que nos veis a través de la televisión, pero, naturalmente, a todas las personas que os habéis dado cita en este día. Saludamos especialmente a nuestra consellera de Innovación, Nuria Montes, a la autoridad portuaria de nuestra ciudad, a nuestro alcalde, Luis Barcala, a todas las personas, amigos, empresarios, relacionados, profesionales con el ámbito de la economía y en la economía del reciclaje y la economía circular. Hoy estamos de enhorabuena. Hoy se van a conocer muchas cosas importantes para esta ciudad, pero también, naturalmente, para la comunidad, como no podía ser de otro modo para España y para Europa. Tenemos, naturalmente, que da la enhorabuena a este magnífico equipo de profesionales, jóvenes de corazón, jóvenes de ideas, pero sobradamente preparados y preparadas. Damos la bienvenida a la primera de las personas que va a hablar en la jornada de hoy sobre geopolítica del litio, porque es muy importante conocer, en este caso, conocer algunas cuestiones que tienen que ver con este ámbito. Pero, antes de ello, tenemos la oportunidad de conocer de primera mano las palabras, las sensaciones, el sentimiento que nos consta que así es y la emoción de nuestra consellera, Nuria Montes, para que pueda dirigirnos unas palabras. Muy buenos días a todos. Antes de saludar al alcalde, Luis Barcala, querido Luis, a Luis Rodríguez, compañero de tantas cosas y ahora a la Autoridad Portuaria de Alicante, yo me he asustado porque he dicho, vamos a escuchar una conferencia sobre el litio. Y digo, a que me toca dar una conferencia sobre el litio ahora mismo. Y la verdad es que he llegado a asustarme, pero no es así. Me he dirigido unas pequeñas palabras, unas duras palabras. Voy a ser tremendamente escueta porque ahora aquí lo importante de verdad es escuchar qué es lo que nos tienen que contar acerca de este proyectazo, acerca de este orgullo que tenemos como una empresa de emprendedores que apenas superan los 20 años de edad. 100% Alicantina ha sido capaz de crear una de las industrias que mejor perspectiva de futuro tiene. GDV Mobility se va a convertir dentro de nada, si no lo es ya, en la primera empresa del mundo en integrar en una sola compañía todo el proceso complejo de reciclaje de baterías. Y yo, Germán, de verdad quiero agradecerte muchísimo tu espíritu, porque representas aquello que buscamos. El talento, el esfuerzo, la capacidad, la dedicación, el no dejarte vencer por un sueño y el tener además una visión de futuro. Creo que eres inspirador para muchísimos jóvenes hoy en día, así que puedan seguir tu ejemplo y desde luego tener tu visión para poder seguir haciendo cosas tan importantes no solamente para ti como empresa, como empresario, como emprendedor, sino para todos nosotros como sociedad y como economía. Porque el proyecto de Germán apuesta por dos de los pilares básicos que tenemos ahora mismo en el ámbito empresarial y en el ámbito social. Por un lado, indudablemente, la energía. Hoy no funcionamos si no es con energía y desde luego la sostenibilidad, el garantizar ese futuro para todos nosotros y para todas las próximas generaciones. Así que tengo además el inmenso placer de decir que este proyecto, una de sus financiaciones públicas principales, ha venido del área de esta consellería a través de Ibase Masí, que creyó desde el primer minuto en su capacidad de formar lo que hoy ha presentado la giga batería que dará desde luego un nuevo vuelco al consumo de energía eléctrica. Hace unos días, hace ya unas semanas, conocimos el informe Draghi en la Unión Europea que ponía el foco precisamente en la necesidad de reindustrializar nuestra economía y dar un papel protagonista a las empresas y a las industrias europeas. Y este es un ejemplo de ello porque precisamente en su... Yo tuve la oportunidad, os quiero decir que voy con un poquito de adelanto, porque yo tuve la oportunidad ayer por la tarde visitar las instalaciones de esta empresa y tener cumplido conocimiento de cómo trabajan, cómo estaban preparando precisamente el funcionamiento de esa giga batería. Y su única competencia ahora mismo es precisamente uno de los mercados que mayor competencia tiene en Europa, que es China. Y desde luego ellos son ese valor de reindustrialización y de volver a hacer las cosas novedosas desde el ámbito de la Unión Europea. Y en eso todos tenemos que estar muy, muy de acuerdo. Y en el ámbito de la energía, desde luego que tenemos muchísimo por hacer. Hoy damos un salto de gigante con esta tecnología, con esta apuesta, con esta empresa. Pero además también tenemos que pensar en la energía desde un punto de vista de 365 grados. Hace unos días el presidente de la Generalidad llamó la atención sobre uno de los grandes riesgos que tenemos ahora mismo y es el cierre de la central nuclear de cofrentes. Creemos que toda la sociedad, toda la economía, desde luego el sector empresarial, se ha mostrado unánimemente partidario de mantener abierta esta central nuclear, que tiene garantizado una vida al menos de 20 años más en condiciones más que óptimas de seguridad y de funcionamiento. Gemelas como esta central nuclear en Estados Unidos están funcionando hasta 40 años más, de los 40 que ya tiene. Y es una central que tan solo, y los que están además en el ámbito de la energía lo conocerán, esta central produce el 45% de la energía que consumimos en la Comunidad Valenciana. Pero no solamente produce eso, que es más o menos dar luz a dos millones de hogares durante un año, sino que además ahorra el emitir más de tres millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Ahora mismo no existe energía sostenible, energía renovable alternativa que pueda afrontar con garantías de seguridad, de economía y de servicio el cierre de esta central en el año 2030. Así que es un tema que hay que empezar a replantear, porque será necesario que mantengamos abierta esta central nuclear. De lo contrario, ocurrirán dos cosas. La primera será que la factura energética se disparará para todos, consumidores, ciudadanos y, sobre todo, empresas, que nos hará de nuevo ser tremendamente poco competitivos en el mercado internacional. Recordaremos todos los días en los que pagábamos a más de 400 euros el megavatio hora la energía. Y, desde luego, que, por otro lado, nos va a hacer tremendamente débiles ante nuestros competidores. En Europa ya se están haciendo iniciativas. El Reino Unido ha anunciado que va a multiplicar por cuatro su potencia nuclear. Francia es un referente. Italia ha modificado su ley. Suiza. Suecia, que es uno de los grandes paradigmas en la energía renovable, también va a abrir nuevas centrales nucleares. Tiene la siguiente prevista para abrir en el año 2006. Y, desde luego, España ahora mismo es el único país del entorno europeo y el entorno occidental, que tiene marcado en rojo el cierre de sus plantas nucleares. Así que nosotros aquí pedimos ese ejercicio de responsabilidad, de nuevo, de reevaluación de las condiciones y de las situaciones, porque no nos podemos permitir cerrar esta central sin tener en cuenta las consecuencias que va a tener para todos nosotros. Pero no olvidamos, no solamente hablamos de la central nuclear de Cofrente, sino que nuestra apuesta en materia de sostenibilidad es clara. Hemos autorizado en solo un año más potencia de renovables instalada que todo el botánico en ocho años. Por lo tanto, nadie puede dudar de que nosotros apostamos por la energía renovable y sostenible. Y, desde luego, un ejemplo de ello también es colaborar con GDV en su proyecto, porque, desde luego, representa también ese pool de energía que necesitamos y ese talento alicantino que necesitamos. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Espero que una de las peores cosas que tiene ser consellera es no poderte quedar al resto de la jornada, porque va a ser tremendamente interesante. Y, desde luego, espero que todos ustedes lo aprovechen y que aprendan muchísimo de lo que se va a decir hoy aquí. Enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias. Gracias, consellera. Y, desde luego, gracias, consellera de Innovación, por estas palabras, por, sobre todo, ilustrarnos magníficamente de cuál es el panorama. Y, desde luego, todo lo que nos queda por delante, afortunadamente, queda futuro, hay futuro, con GDV y con empresas que ya siguen esta pauta. Precisamente de GDV queremos hablar y, por eso, me gustaría que Germán Agulló, CEO de GDV y uno de sus fundadores, pudiera acercarse al escenario. Gracias, Germán. Yo creo que se merece un aplauso, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. Bueno, antes de nada, porque hay muchas veces que, sobre todo, los focos vienen hacia mí, pero, sobre todo, también, muchos lo conocéis, pero, los que no, GDV la fundamos todos socios, Héctor, Óscar y nosotros. Y, la verdad, que, sobre todo, es un día súper importante para todos nosotros, es un día y, sobre todo, porque es momento de anunciar cosas. Al final, la semana pasada, sacamos una nota de prensa, mucha gente nos ha preguntado y ese es el momento ahora mismo. ¿Cuál, Germán, es la sensación? Después de que hace, nada, tres años, iniciarais de una manera, entre comillas, tan precaria, ¿no? Pero hay gente que ha empezado igual que vosotros y que ha conseguido ser una grandísima empresa. Cuando veis dónde habéis llegado, ¿dónde creéis que ha estado el secreto? Yo creo que, al final, vuelvo a lo mismo. Una de las cosas más importantes para nosotros ha sido el equipo. Es decir, anoche eran las dos de la mañana y estábamos trabajando, esta mañana éramos las siete de la mañana y estábamos aquí toda la compañía. Yo veo, sobre todo, el apoyo muchas veces de mis socios porque, claro, cuando muchas veces yo empiezo con 19 años, yo voy y me encuentro con unos socios que, al final, tuvieron la confianza en mí y me pudieron apoyar en todo este momento y, sobre todo, oye, vamos a montar algo juntos, vamos a pasar. Y, luego, además, también hemos tenido la suerte que sí, que yo tengo la juventud, pero ellos tienen la experiencia. Es decir, por ejemplo, Héctor, son más de 20 años que lleva todo el mundo en la administración de las empresas y Héctor, y Óscar, que viene del mundo de la ingeniería. Es decir, todo lo que hemos desarrollado sin un ingeniero y sin gente detrás o sin gente de desarrollo de negocio pues hubiese sido mucho más complicado. Y, entonces, yo creo que también el equipo. Para nosotros el equipo es fundamental. Hoy, también, una cosa importante es que este día hoy es para ellos. Es decir, hoy es el día del equipo, hoy es el día de que realmente sientan los colores, sientan dónde están y sientan que es un proyecto importante y lo que acabamos de conseguir. Es decir, lo hemos hablado mucho, el hecho de conseguir cerrar el círculo, muchas veces lo vemos en otros sectores y decimos, bueno, va, la sostenibilidad que siempre nos están contando, lo que llevamos escuchando del colegio y demás del mundo de la sostenibilidad. Pero en el mundo de la batería hay más allá. Es decir, hay una estrategia de otros países asiáticos donde al final son los dueños de la tecnología y quien conoce la tecnología no conocen el proceso de reciclaje. Nosotros hemos sido capaces de triturar lo que se llama la black mass. La black mass, para el que no lo conozca, es un proceso que actualmente lo que se hace es que se tritura la batería, se separa el cobre y el aluminio y se queda una masa negra. Esa masa negra, a día de hoy, el 100% se está exportando a Asia. Ahí está el litio, el cobalto y el níquel. El año pasado, la Unión Europea destinó más de 100 millones de euros a investigar este proceso. Toda la gente decía que iban a llegar en 2028. En cambio, a partir del 1 de enero de 2027, ya hay una normativa que exige que todas las baterías tengan celdas recuperadas de litio. ¿Para qué? Para protegernos también nosotros, protegernos de otros países y, sobre todo, tenernos otros materiales. Claro. Vale, vamos a tener esa materia prima, pero ¿cómo vamos a llegar a conseguirla? ¿Por qué? Porque no hay esa tecnología. La más avanzada son los alemanes que decían que iban a llegar en 2028. Estamos viendo casos de empresas que, habiendo recibido 17.000 millones de euros de inversión, no han conseguido el proceso. Empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, cotizando en el Nasdaq en 1.500 millones de euros, que no han conseguido el proceso porque se quedan ahí, en esa black mask. Nosotros hemos montado ya y está funcionando una planta con capacidad de poder trabajar ahora mismo en pilotaje a nivel de IMAS-E porque estamos esperando para trasladarlo a la planta, a la gestión de residuos y todas las licencias, pero que ya está funcionando a nivel de IMAS-E 300 kilos a la hora. Para que nos hagamos una idea, eso son 2.000 toneladas al año. La mayor empresa del mundo que está reciclando baterías toca 6.000 toneladas. Nosotros en general, y sobre todo más importante, hemos conseguido separar esa materia. Lo hemos conseguido aquí en Europa. No dependemos de otros países. A día de hoy esa materia se está exportando toda a China. Vuelve el litio, vuelve el cobalto y vuelven todos estos materiales. Pero ya, y esperamos poder ayudar para que deje de pasar eso. En lo que podamos, porque al final somos una empresa que no vamos a atender un mercado en 2027 de 500 millones de euros, pero ya lo estamos haciendo. Y claro, vemos esto, vemos la megabatería, ¿qué vamos a hacer con todo esto? La demanda es muy grande. Entonces aquí, sobre todo, viene ese punto nuevo. Ese punto nuevo donde vemos que GDV da ese paso. Es decir, oye, hemos conseguido ponernos en la carrera. Nos hemos conseguido tener la batería más grande y más fabricada. Una batería que cuando todo el mundo se dedicaba a investigar en sistemas de prevención de fuegos, nosotros nos hemos puesto a extinción de fuegos. Es decir, nuestra batería es autoextinguible. Tiene sistemas para predecir la demanda y comprar cuando toca. Hemos conseguido también reciclar esta materia prima, sobre todo. Y sobre todo tener ese litio, el cobalto y demás, que para todos los fabricantes, si tenemos, por ejemplo, aquí casos como PowerCode, en Sagunto, o otras empresas en Europa que van a necesitar estos materiales. Y no van a depender de China. Es decir, dependen de esto. En pocas palabras, vamos a tener una mina que hay en las calles de litio, de cobalto y de níquel. Y tenemos la mina en Alicante. Y sobre todo, lo más importante, nosotros esperamos dentro de dos años ya llegar la producción de dos gigavatios al año y ya poder ser considerados una gigafactoría y sobre todo la primera gigafactoría circular, sostenible y que se dedica al mundo del reciclaje con capacidad de dos gigavatios al año. Estamos hablando de superar inversiones de más de 20 millones de euros. Estamos hablando de puestos de trabajo, de crear casi 400 puestos de trabajo y todos ellos, y la gran mayoría formados. Habéis visto que hay un logo nuevo que se llama GDV Academy y eso es una necesidad nuestra. Es decir, porque viene tanto la necesidad de que queremos vender baterías, pero si el taller no sabe cambiar la batería, tendremos que formarle. O viene también por la necesidad de oye, ¿cómo vamos a formar a toda esta gente? Viene por la necesidad y de hecho ahí sale GDV Academy en colaboración con el Labora, con la Generalitat, en colaboración también con una joint venture que anunciaremos ahora con otra empresa. Vamos a sacar esta academia para también poder capacitar. Y sobre todo al final, crear valor. Que una empresa que nació en el... ...que dentro de unos años serán más de 30.000 metros cuadrados los que tendrán las instalaciones nuestras. Sobre todo... Yo escuchando te... Germán, perdóname que te interrumpa, porque obviamente es muy importante todo lo que estás diciendo. Has hecho anuncios que son de gran titular, de titulares además de noticias de Euronews, o sea, no solamente a nivel nacional. Y recuerdo perfectamente cuando te conocí y te preguntaba, bueno, ¿qué significa ser empresario? Ser empresario no significa ganar más dinero, significa hacer cosas que mejoren la vida de la gente. Eso yo creo que lo lleváis al extremo, creo que es vuestro leitmotiv, creo que estáis haciendo mucho por mejorar la vida de la gente de este planeta y yo creo que es de justicia. Dados la enhorabuena por ello, yo creo que merecen un aplauso fortísimo por esta cuestión. Germán, un magnífico tema. Si te crees, Germán, vamos a ver un vídeo que habéis preparado el GDV y vamos a tratar de darle voz precisamente para que las personas que nos ven, que estáis aquí y las que nos ven a través de la televisión puedan conocer un poquito más. Dentro del vídeo. Esto es un momento. La televisión se funde con el estudio. En esta ciudad grande de Dania nace una visión, una visión de movilidad, una devolución. 2021, un grupo de visionarios decidió cambiar el juego desde tocar la mar de Berlinas sin agua y sin luz para dar soporte a que nos presenta. En la habitación se comenzó a ajustar lo que sería el ejercicio de la posventa de uno de los actores clave en el ejercicio de baterías. Con tecnología de vanguardia, GDV, GDV, revolucionando la posventa dando recambio cuando no había y dando reparación cuando no la había. Eso hizo que llegase el R+, y acabase los 100 niveles siendo la única primera empresa. Cerrar el centro y a partir de hoy siendo la única empresa fuera de Asia que ha conseguido purificar la norma que llegara a ser capaces de recuperar el Europa sin enviar la acción con el concepto circular factory. Hoy con el concepto circular factory cerramos el ciclo de producción reciclando y utilizando materiales en cada etapa reciclando su monopropio más sostenible. Desde adelante a liderar un sector en Europa lo que comenzó como un sueño en la costa de la Mediterránea hoy conecta ciudades globales. GDV ha definido la movilidad para un mundo nuevo. Aplausos Esta cumbre significa mucho para las personas que están aquí hoy vienen con grandes expectativas yo sé que las vais a cumplir con creces GDV las va a cumplir con creces pero sí que me gustaría que hicieras algún anuncio más de los que nos has comentado si es posible. Sí, bueno sobre todo al final un poco lo que hemos comentado es decir oye cómo hemos sido capaces de lo que hemos dicho es decir no sabemos la dependencia tan grande es decir hace un par de semanas estuve en Bruselas nos juntaron desde la bolsa de metales de Shanghai nos están juntando mucho porque no paran de presionar para que nos llevemos estos materiales sobre todo el valor que tenemos de haberlo generado aquí de tener estos materiales del tema de las megabaterías son megabaterías que de hecho son las más grandes jamás fabricadas son 7 megavatios pero sobre todo nuestra idea incluso por ejemplo es que no las queremos vender es decir porque sabemos que es muy largo el tiempo de entrega y sabemos que queremos descarbonizar y queremos ayudar en esto y sabemos que implementarlo con estos altos costes que tienen el CAPES de las baterías aunque seamos más baratos son procesos muy lentos ¿a dónde queremos llegar? Alquilarlas oye te estás gastando 40.000 euros al mes en la factura de la luz porque eres una industria vale vamos a poner las compras en las horas más baratas y reducimos a lo mejor te gastas en 10.000 son 10.000 euros más de alquiler y la tienes esto cuando vas a un empresario y se lo cuentas o vas a una gran empresa al final el gran problema está en oye en la frontera que pasa entonces sobre todo el decir oye no pasa nada vamos a firmar un contrato de alquiler y en unas pocas semanas la tienes ya funcionando y sobre todo que no haya ni que pasar por juntas simplificarlo había una cosa que me llamaba mucho la atención de Elon Musk que decía que lo único que hace él es simplificar procesos entonces al final eso es algo que hemos tenido tratando mucho sobre todo y sobre todo eso al final es mucha producción que vamos a tener aquí en la ciudad poniendo aquí en la ciudad y sobre todo mirando al futuro mirando a que podamos tener que eso que fue una startup apoyada por la agencia de desarrollo local pueda acabar siendo una gran empresa de la provincia y que sea uno de los tractores de la provincia y en la ciudad y sobre todo que desde GDV no somos un referente a nivel alicantino no somos un referente a nivel nacional con lo que estamos haciendo estamos siendo referentes a nivel europeo es decir están poniendo el foco nosotros empresas americanas empresas asiáticas es decir de todo el mundo aquí alicante a la terreta y sobre todo que llega esa nueva etapa donde vamos a conseguir sobre todo reindustrializ rediseñar todo lo que es la parte de la descarbonización rediseñar todo lo que es la parte de la circularidad y dar ese soporte al vehículo eléctrico que constantemente estamos hablando y democratizarlo para que lo entendamos todos hasta los que somos lejos en la materia que yo creo que es importantísimo ¿te parece que veamos esa segunda parte del vídeo o la dejamos para después porque efectivamente vamos un poquito mal de tiempo ¿sí? Vale, bien pues perfecto contaros que a continuación vamos a tener una cita gracias Germán Germán Agulló CEO de de GDV y naturalmente cofundador gracias efectivamente vamos a a dar comienzo a estas jornadas pero no sin antes contar naturalmente como no podía ser de otro modo en esta inauguración de esta gran primera cumbre europea mediterránea europea euro mediterránea de la batería con las palabras de nuestro alcalde Luis Barcala muy buenos días seré francamente breve porque lo importante tiene que suceder todavía CEO y cofundador de GDV Mobility don Germán Agulló consellera de innovación industria comercio turismo y de la Generalitat Valenciana doña Nuria Montes director de casa mediterráneo Andor Andrés Perelló presidente de la autoridad portuaria don Luis Rodríguez concejala de la agencia de desarrollo local doña María Carmen de España director general director general de calidad ambiental don Jorge Blanco directivos profesionales del sector resto de autoridades medios de comunicación bueno lo primero Germán pido disculpas porque voy con corbata y ya en estos foros en estos foros de alta tecnología donde los grandes directivos pues hablan y cuentan lo importante pues ya ir vestido de político ya parece hasta raro así que bueno dentro al margen de eso mirad yo soy alcalde de Alicante yo me siento orgulloso de Alicante los 365 días del año porque quiero y amo esta ciudad y porque trabajo para esta ciudad pero hoy dentro de esos 365 días del año yo me siento mucho más orgulloso de ser alicantino muchísimo más por esta presentación por cuando ves un grupo empresarial cuando ves que GDV una empresa como decía Germán de la terreta hace una presentación como hoy hace la cantidad de anuncios que has hecho el lunes yo tenía el debate del estado de la ciudad hice anuncios pero no tantos has hecho muchos más anuncios de los que yo fui capaz de hacer el pasado lunes y anuncios muy importantes hoy es una jornada que recordaremos que recordaremos por haber estado aquí y por lo que aquí está pasando estamos hablando pónganse en mi lugar o pónganse en el lugar del ayuntamiento de Alicante que llega un chaval que está todavía en el instituto con un proyecto proyecto que no entienden muy bien pero si lo explica y explica con la pasión que pone y te dice que cree cigamente en eso que eso es importante pues nosotros le creímos y le apoyamos e iniciamos esa carrera que tenemos dentro del ayuntamiento dentro de la agencia de desarrollo local de tutorización de proyectos de emprendedores de gente joven que tiene ideas gente que quiere emprender que quiere poner en marcha un sueño y cree tanto en él que si él cree en él nosotros tenemos que creer con él y ahí empezó una relación fructífera muy fructífera de ahí de aquel local en Carolinas se pasó al vivero de empresas Príncipe Felipe del ayuntamiento de Alicante y de ahí progresivamente a crecer a crecer a crecer pero siempre con un denominador común por eso me siento orgulloso de ser alicantino es una empresa de Alicante hecha por gente de Alicante con vocación de seguir siendo alicantina y no moverse de aquí y eso es algo que Germán todos los empleados de su empresa dicen una y otra vez y hoy se presentan proyectos que son importantísimos la batería más grande del mundo el cierre del círculo en el tratamiento de de las baterías los procesos de suministro de baterías de macro de gigabaterías el montaje de una gigafactoría todo eso es importantísimo pero por encima de todo eso el modelo de éxito de emprendedores de gente joven alicantina por encima de todo eso la apuesta por el territorio la apuesta por Alicante doy por supuesto cuando él habla de presiones de que me presionan de que tal doy por supuesto que te estarán ofreciendo de todo de todo por ubicarte fuera de Alicante en muchísimos sitios no solo de España sino en otros territorios en el extranjero no quiero ni pensar y hablabais se va a hablar de geopolítica también a estos niveles que si esto nos hace autónomos o no dependientes de terceros países o de terceros continentes pues esos terceros continentes estarán muy interesados en tener esta tecnología y monopolizar el mercado luego estás protegiendo también nuestra independencia en este caso tecnológica bueno pues que orgullo que alguien sea tan agradecido como para reconocerse en el territorio y del territorio y reembolsar en muy poco plazo de tiempo ser consciente del reembolso que para tu tierra de donde has salido y donde estás generando tu riqueza esa obligación de decir de devolver parte de ello devolverlo formando a otros jóvenes dando esas oportunidades a otros jóvenes siendo el vehículo que canalice la iniciativa y el emprendimiento al final uno llega hoy aquí a poner en valor un modelo de éxito y que eso qué significa que Alicante hoy es más importante que ayer que Alicante hoy es más grande que ayer y que los modelos que estamos desarrollando son modelos acertados que vamos por el buen camino y ayer en la jornada de la gala de los premios Jovenpa Germán Fueb y su empresa GDV fueron premiados el año pasado en esa gala no voy a contar lo que pasó ¿vale? ya la hiciste ayer pues ¿qué le vamos a hacer? no voy a contarlo pero en esa gala pudimos ver que el caso de GDV no es un caso aislado está Ezequiel también por aquí y la empresa aeroespacial made Alicante ¿no? en Elche es decir es que el talento se desborda somos capaces de generar talento emprendimiento en definitiva capaces de generar de la nada riqueza y empleo lo único que necesitamos es ser capaces de no parar de generar las oportunidades y el caldo de cultivo para que todo eso se desarrolle y se quede desde el Ayuntamiento de Alicante nos planteamos el objetivo de canalizar la generación de talento para que se pudiera desarrollar en Alicante y tan importante como eso rescatar todo el talento que ha tenido que buscar oportunidades fuera y con el que generamos y el que recuperamos seremos totalmente imbatibles así que enhorabuena enhorabuena GDV enhorabuena por estas jornadas había que estar hoy aquí para ser testigos de adónde vais de lo que estáis haciendo con aquella confianza que depositamos en vosotros porque creímos entonces y creemos ahora y seguiremos creyendo en la gente que como vosotros día a día sueña y pelea por hacer realidad sus sueños muchísimas gracias muchísimas gracias señor alcalde don Luis Barcala gracias también consellera Nuria Montes por habernos acompañado bien lo decía la consellera la verdad es que bueno hay que tener en cuenta que la agenda que tienen nuestras autoridades les impide poder quedarse me consta que les hubiera encantado pero bueno se llevan yo creo que un buen recuerdo y además una gratificante idea de lo que vamos a vivir en la jornada de hoy vamos a dar comienzo ahora con la intervención de Antonio Pérez Collar para hablar de geopolítica del litio él es el presidente de Bahía Antonio cuando quieras nos acompañas gracias gracias tú prefieres el micro inalámbrico o este pues adelante listo muchas gracias había una presentación por ahí la verdad es que la consellera Nuria me lo ha dejado centrado ha dado la entrada al tema y Germán me llamó ayer para decirme si podía dar una charla entonces bueno hemos a las seis de la mañana estado intentando organizar este tema lo primero que quiero es hacer una reflexión de por qué estamos donde estamos en el mundo de la energía en mi opinión qué es lo que está qué es lo que está pasando aquí tendrá las las diapositivas las pasáis vosotros o si me pasáis la siguiente vamos andando muy bien esto es una cosa que vengo contando de vez en cuando para explicar por qué estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo en términos de energía yo le llamo los intraslations en el sentido de que descarbonización y decarbonization no son la misma cosa que carbón y carbón son cosas que se escriben igual pero significan de forma distinta y lo que ocurrió aquí es que hace unos muy pocos años la primera persona que dijo tenemos que evitar hacer emisiones de carbón a la atmósfera porque el CO2 es muy malo en vez de decir así que tenemos que prohibir el uso de carbón en generación eléctrica en el mundo lo que dijo es así que tenemos que prohibir las energías fósiles bueno esto fue un pequeño error de concepto que lo que consiguió fue parar todas las inversiones en gas natural en el mundo justo un poquito antes del COVID ahora en la siguiente perspectiva lo veremos pero la reflexión de todo este modelo al que vamos esto es el consumo de energía primaria en el mundo desde 1800 la cosa roja que hay ahí abajo se escribe biomasa ahora tradicional biomasa antes se llamaba leña o sea eso era lo que ha venido consumiendo luego aparece el carbón luego aparece el petróleo luego aparece el gas y en 2019 que es cuando puse esto todo este consumo de aquí abajo toda esta producción de energía era básicamente energías fósiles lo rojito pequeño es nuclear y luego ya aparece la parte eólica y la parte solar lo que estamos diciendo cuando hemos empezado el proceso de descarbonización es que en 2050 que es ahí esto está a escala en 2050 este trocito de aquí será todo o sea todo lo demás bajará en este tiempo lo cual lo que significa es que el reto es colosal para hacer esto os decía que esto paró las inversiones de gas vamos a despedir ya nuestra retransmisión en directo tal y como habíamos anunciado en esta primera cumbre euro mediterránea de la batería organizada por GDV en este momento tiene la palabra Antoni Pérez Collar presidente de Bahía que nos está hablando de la geopolítica del litio durante toda esta jornada se van a desarrollar una serie de mesas redondas y de conferencias que van a ser del interés naturalmente del ámbito que nos ocupa de esta economía circular y desde luego lo vamos a contar posteriormente naturalmente en 12TV queremos saludar a todos los espectadores que nos habéis seguido desde los distintos puntos de nuestra provincia de nuestra comunidad y naturalmente desde la emisión americana de 12TV en Chile México Costa Rica Estados Unidos y República Dominicana hoy es un día histórico para esta ciudad de Alicante es un día histórico para GDV es un día histórico para Europa y para el mundo desde aquí nos despedimos hasta una próxima ocasión muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos creciendo en esta ciudad de la luz el Ducentum Alicante eredos la vivencia de la luz la luz la luz en todas las cámaras Gracias por ver el video.